Hola, 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 ¿qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Mi nombre es Javier Silva de www.javiersilva.com Y pues vamos a continuar, este es el segundo video de cómo vamos a hacer la estrategia para ganar dinero a través de YouTube sin tener tú que grabar los videos. Lo primero que vamos a hacer acá antes de configurar el canal, porque para mí lo más importante no es hacer los videos sino la misma configuración del canal. Lo primero que vamos a hacer es hacer 30 videos, 30 videos, sí señor, 30 videos de mínimo 30 minutos, 30 videos de mínimo 30 minutos, como te voy a explicar a continuación. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vas a ir a Google y vas a colocar free video download. Free video download. Recuerde que vamos a hacer algo, un canal de música para hacer ejercicio, dormir, dormir bebés, estudiar, relajar la mente y el alma, estrenar, bebés, para leer, para bailar, para tomar, para niños, para hacer el amor, para trabajar, para estudiar y memorizar. Entonces, música para dormir, voy a hacer yo. Música para dormir. Yo vengo acá, cojo esta palabra, me voy a Google Trends y en realidad miro si esa palabra, si esa palabra tiene búsquedas. Es lo primero que tienes que hacer, porque si la palabra no tiene búsquedas, pues es muy difícil. Música para dormir. Le das clic aquí en todo el mundo, porque estaba solo en España y te das cuenta que en realidad tiene búsquedas. Y mira que es gracioso, ¿no? En esta época, pues tiene muchas más búsquedas. Listo, canciones de cúnica, para dormir, no sé qué, bueno, listo. Músicas para dormir, 30 melodías armónicas, bueno, listo, perfecto. Entonces, lo primero que vas a hacer es ir aquí a Google y buscar Free Video Downloads y aquí en Free Stock Videos. Puedes hacerlo de dos maneras. Puedes hacer un video que solamente sea una imagen estática, una imagen estática, y que esa imagen estática le colocas música de fondo. A mí la verdad no me gusta, aunque es música y las personas van a escuchar música únicamente, van a poner su computador y se van a quedar dormidos y va a quedar corriendo el video por mucho tiempo. A mí no me gusta poner solo la imagen, a mí me gusta colocar en realidad videos. ¿Listo? Entonces, aquí vas a colocar algo así como estrellas, algo que tenga que ver con la noche, ¿de acuerdo? O lo conoces como Star o Heaven o Cielo. Mira, aquí tienes bastantes videos, bastantes videos, y déjame decirte que Pixel es una galería de videos totalmente gratuita. Entonces, a mí me gustan este tipo de videos, como de constelaciones y estrellas, y hay bastantes para escoger en realidad. Yo normalmente escojo dos, entonces vengo acá, le doy click a este video, por ejemplo, miro qué duración tiene. Tiene seis segundos, está muy corto, pues en realidad que sea un poquitico más largo, mínimo de unos 12, 15 segundos, mínimo, ¿verdad? Pero pues este, en este caso, tiene tres segundos, imposible. Vamos a ver otro. Este, por ejemplo. Este, ¿cuántos segundos tiene? Y pues no nos vamos a demorar más. Vamos a escoger, este tiene 12 segundos, me parece que este está bien. Y le damos aquí en Freedom Load. Listo. Y podemos aquí buscar otro. Me parece que este está chéverísimo. Está muy chévere. Y también le vamos a dar Descargar. Listo. Vamos a mirarlo primero. No, es como una animación. No me gustó. Yo quiero algo que sea más natural. Vamos a ver este. Ya descargamos uno. Y este también está muy bien. Vamos a mirar otro. Otro que sea bien chévere. Este está bueno. Este está perfecto también. Normalmente estos videos son cortos. Entonces, pues puedes utilizar tres si quieres. Pero pues estos dos me parecieron, me parece que están muy bien. Inmediatamente, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí en la parte de abajo, él los descarga. Y ahora vamos a ir a Camtasia Studio. Vamos a abrir el Camtasia Studio. Aquí. Vamos a abrir el Camtasia Studio. Y vamos a agregar estos dos videos. Bueno, ¿de acuerdo? Vamos a agregar estos dos videos allí. Y aquí abrimos una nueva copia del Camtasia Studio. Le decimos nuevo proyecto. Y aquí. Ahí. Vamos a cerrar acá. Y aquí en nuevo proyecto. Vamos a importar. Vamos a importar estos dos videos. Están en descargas. Vamos a importarlo. ¿De acuerdo? Entonces están aquí en descargas. Y son estos dos videos. ¿Ok? Le decimos abrir. Inmediatamente él me los coloca dentro de la galería de medios de Camtasia Studio. Aquí están los dos videos. Lo único que tengo que hacer es, en este caso, como yo les dije a ustedes, yo utilizo Camtasia. Pero puedes utilizar otro software para edición, ¿no? Lo único que tienes que hacer es alar. Y colocarlo. Al comienzo. Y al siguiente. De este. De esta línea de tiempo. Esta es la línea de tiempo. Yo lo que hago normalmente es que le doy clic derecho. A clic speed. Es decir, le voy a dar. Para que quede público más largo. Y a este también le doy clic derecho. A clic speed. Y lo alargo un poquitico más aquí. ¿Ok? Entonces. Aquí vamos a ver. Cómo queda. Queda más como en cámara lenta. Y vamos a ver el siguiente cómo queda. Queda más como en cámara lenta. ¿De acuerdo? Entonces. Lo puedo alargar un poquitico más. Dándole clic acá. Lo alargo un poquito más. Un poquito más. Y este. Lo alargo un poquito más. ¿Listo? Y aquí ya tengo. Ya tengo un video más largo. ¿Ok? Podría descargar otro video. Pero pues en este caso no lo voy a hacer. Mirar cómo queda. Listo. Perfecto. Ahora. Vamos a bajar la música. ¿Qué tengo que hacer? Voy a ir a YouTube. Ok. Voy a ir a YouTube. Y aquí. Después de que esté dentro del canal. De un canal. Entonces le dices. Creator Studio. Y aquí en el Creator Studio. vas a irte directamente a donde dice. Biblioteca de audio. Te recomiendo. Siempre utilizar esta música. De. La biblioteca de audio. Porque es música autorizada por YouTube. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a poner por ejemplo. Flip. A ver si de pronto con la palabra dormir. Hay algo. Alguna canción. Vamos a mirar. Esa. Entonces me di cuenta que esta canción. Es una que me puede funcionar. Porque es un ambiente y calmo. Calmada. Y es como ambiental. Entonces lo único que voy a hacer yo acá. Es ir a ánimo. Calmo. Y ambiente. Y género. Ambiente. Y me aparecen todas estas canciones. Que puedo descargar. Y me pueden funcionar. Vamos a escuchar una por una. Entonces ya dije que esta sí. La descargo. Le doy clic acá. La descargo. Empieza a descargar inmediatamente. Esta también. Esta está perfecta. 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 Aquí hay algo. Bien interesante. Perfecta. Y la siguiente. La siguiente. Está perfecta. Listo. Ahí ya descargué varias canciones. Que pueden funcionar. Cierro acá. Y lo que hago es que me voy directamente a mi. Camtasia. Y voy a importar esos audios. Entonces acá clic derecho. Importar. Y aquí tengo las canciones. Entonces sería. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y le digo abrir. Y aquí me las trae directamente. A mí. A mí. Y carpeta de medios. Entonces voy halándolas. Acá. Una por una. Voy halando acá. Una por una. Voy halando acá. Una por una. La cuarta. La cuarta. Acá. La quinta. Acá. La sexta. Acá. La séptima. Acá. Y aquí me toca correr hacia allá. Y la octava. De acuerdo. Ahí ya no tengo que hacer absolutamente nada más. Ya tengo. Más o menos. Veinti. Treinta minutos. Miren. Exactamente. Treinta minutos. Treinta minutos de música. Totalmente libre. De derechos de autor. Y lo que voy a hacer es que selecciono los dos videos que tengo en esta línea de tiempo. En este track. Le doy control C. Y luego le doy control B. Los pego. Vamos a correr esto acá. Pues se me va a poner un poquitico lento el computador. Y luego escojo los cuatro. Y los pego. Voy corriendo esto acá. Ahora cojo esos ocho. Y los pego. Ahora cojo esos dieciséis. Control C. Siempre control C. Control B. Copiar y pegar. Ustedes ya saben. Y aquí ya estoy creando uno de los videos. Uno de los videos. Luego cojo más o menos estos. Los pego. Y aquí ya tengo totalmente. El. Tengo ya los videos con el audio. Miren que dio exactamente. Y elimino lo que no me sirve. Es decir. El video termina acá. Ok. ¿Qué más voy a hacer? Voy a colocar un texto. Que diga aquí. Lo alo hasta acá. Y ese texto lo voy a colocar. Unas palabras que dicen. Obviamente. Música para dormir. Para dormir. Y a esto lo voy a poner. Y ya les explico por qué hago esto. Y a eso lo voy a poner. Algo que se llama acá. Dice behaviors. Y aquí le pongo. Por ejemplo. Este que llama. Slifting. Que es como que estuviera saltando. El texto. Vamos a verlo. Va saltando el texto. ¿Por qué? Para que. Para que se vea como un video. Totalmente original. Luego. Lo que yo hago normalmente. Es que ya he descargado. Esto acá. De suscripción. De suscripción. Y se lo voy colocando. Se lo voy colocando. Poco a poco. Se lo voy colocando. Poco a poco. Para que la persona. Si de pronto está viendo el video. Pues. Venga acá. Esto lo consiguen como. Green screen. Suscribe. Suscribirse. Green screen. Pantalla. Gris. Y le quitan este. Este verde. Entonces. Aquí en visual effects. Jalan este efecto. Que se llama. Remover color. Y simplemente aquí al lado derecho. Seleccionan. El color. Y ahí queda. El suscribirse. ¿Cómo va a quedar más o menos ese pedazo? Así. Luego de que ya tengo todo el video hecho. Le digo acá. Share. O compartir. Local file. Le doy un nombre al archivo. Bueno. Aquí. Aquí hay un error. Le digo. Compartir. Local file. Le digo que lo quiero en alta resolución. A 1080. Y aquí le doy un nombre. Que ese nombre sería. Música para dormir. Y le digo. Finalizar. Y espero hasta que se compile el video. Él lo va a guardar en una carpeta. Y después de que lo guarda en esa carpeta. Ya lo podemos subir a YouTube. Eso lo tienes que hacer 30 videos así. Creo que no nos demoramos mucho. Nos vemos en el próximo video. Chao.